Si sabía usted de esta compra que realizó la Serena y quién autorizó al Ejército para espiar. Bueno, no es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales a los anteriores, no es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor. Entonces, si tienen pruebas, que las presenten. He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos, pero estaba yo viendo que uno de los que se queja es el señor Ricardo Rafael. ¿Qué caso tendría este espiado? Él no es un criminal, él es simpatizante del movimiento de derecha o conservador. Lo más que llega es a ser un vocero del conservadurismo que está en contra de nosotros. ¿Qué interés vamos a tener en estarlo espiando? Yo creo que sería una pérdida de tiempo. Pruebas que efectivamente tenemos. La primera es que se confirma la infección de estos teléfonos a través de un análisis forense que realizó Citizen Lab, que es de la Universidad de Toronto. Cuando estas tres personas se encontraban investigando temas relacionados con violaciones a derechos humanos cometidos presuntamente por la Serena. Punto número dos, la empresa NCO Group solamente vende el software a gobiernos. Punto número tres, tenemos información de una carta en la que NCO Group nombra a una empresa llamada Comercializadora Anzúa para ser la única representante para poder venderle ante Sedena este software. Luego, también tenemos otra información que es un mail de la Sedena, en este hackeo que hizo Guacamaya, donde se informa la compra de un software a esta empresa, a Comercializadora Anzúa. ¿Usted sabía de esta compra en específico que es monitoreo remoto y que significa espionaje, presidente? Entonces, ¿las Fuerzas Armadas lo hizo sin informarle a usted? Es que ellos tienen labores de inteligencia, que no de espionaje, que es distinto. Lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con los que gobernaban anteriormente. Todos los medios de información, el suyo, por ejemplo, tenían muy buena relación con los anteriores gobiernos y ahora se han dedicado a atacarnos. Y, pues cualquier cosa, quieren que se convierta en un escándalo para perjudicarnos. Y si hay algo que ustedes consideren ilegal y tienen las pruebas, preséntenlas. Entonces, si les estoy diciendo que nosotros no espiamos a nadie, estoy hablando con la verdad. Siempre hemos salido ilesos de la calumnia porque tenemos autoridad moral.